Ayer por la noche, las Águilas de la América dieron un paso importante rumbo a las semifinales del torneo de apertura 2015, al derrotar a los panzas verdes de León por un contundente 4 goles por 1. El León se puso al frente muy temprano en el marcador, apenas al minuto 12 de acción, cuando en un tiro de esquina a favor de los Esmeraldas, Montes entró y Polo Aguilar, en su afán de despejar el balón, conectó la pelota de cabeza que se estrelló en el travesaño. El esférico le cayó a Nacho González, quien solo tuvo que empujar de cabeza el balón para el 1 a 0. El cuadro Esmeralda estuvo a punto de marcar el 2 por 0, sin embargo, el tiro libre de Lías Hernández pegó en el poste y Moisés Muñoz, que estaba atento, recogió el balón para que todo quedara en un gran susto. El América tomó el control del partido y se lanzó al frente en busca del gol del empate, y al minuto 22 América tuvo un tiro de esquina a favor. El balón le cayó a Pablo Goltz en la zona del manchón del penal y no lo pensó dos veces para disparar. El balón fue desviado por la defensa del León y terminó las redes de la portería de los visitantes para el empate de los americanistas. El León, que jugó sin un centro delantero, no hileaba más de dos pases seguidos, mientras que el América, a base de balones largos, ponía en predicamento a la saga visitante. América, con la obligación de ganar, continuó con su vocación ofensiva y después de una serie de rebotes en el área, Paul Aguilar se encontró con la esférica y de primera disparó pegado al travesaño, dejando sin oportunidad a William Jarbrook. Ya con la ventaja y ante el León que no se encontraba en el terreno de juego, el rifle Andrade se coló al área con el balón dominado y al portero de León no le quedó más que salir a buscar el balón. Andrade se tiró antes de que llegara el portero Jarbrook y el árbitro que estaba muy lejos de la jugada marcó penalti en un claro error arbitral. Benedetto fue el encargado de cambiar el regalo por gol y las águilas tomaban una ventaja definitiva en el partido. Para el segundo tiempo, el León intentó reaccionar, pero ni Montes ni el Gullit Peña en el medio campo y Elías Hernández por la banja derecha se pudieron enganchar y al ataque de León le pesó mucho la ausencia de su goleador, Mauro Bocelli. El América conseguiría un gol más por cortesía del portero de León, William Jarbrook, quien en un tiro con muy poco ángulo que ejecutó Michael Arroyo, no recorrió bien su portería y alcanzó al tocar el balón pero ya dentro de las redes en un claro error que le puede costar la eliminación a León. Los Esmeraldas buscaron acortar ventaja, pero nunca pusieron en verdadero peligro la portería de Moisés Muñoz. Con este resultado, el América prácticamente está calificado, pues para revertir el marcador, el León tendría que ganar por tres goles de diferencia, siempre y cuando el América no le anote uno. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brené.